Bueno, este, hablemos un poco del tema de la Champions, se viene la semifinal de la Champions. Primero que nada, bienvenido Tony. Me rasuré. Así soy sin barro. ¡Socio! Es que me olvidé, pensé que estaba el socio acá. No, no, no. Saludos a socio. Tenés razón, no, no. Es que olía un poco diferente. Saludos a socio, fue a rasurarse. Porque ya se tropezaba con la barba y bueno. Te queremos socio. Esto ya quedan unos... Fue al baño, porque se comió toda la pizza. Se comió toda la pizza, hay que decirlo. Me dejó media rebanada, ni una, media, pero te queremos socio. Cuéntanos. Bueno, vamos a hablar de la Champions. Nos quedan dos semifinales increíbles. Un clásico de un lado de la llave y del otro lado de la llave tenés al Manchester City que desea de ganar la Champions. No sé cuántos años, invierte plata, invierte más plata, invierte más plata y nunca le sale y rey de las copas. ¿Te parece que es una semifinal buena o no? Sí, más o menos, ¿no? Comparada con la del año pasado. ¿Cuál? América Pumas, ¿no? ¿No era la CONCACAMPION? No, no, no. Bueno, esa es la LFC, Filadetti. Se equivocaron. ¿El muchacho lo trajeron para hablar de la CONCACAMPION? No, no, no. Porque está el Tigre ahí. No, a la hora de mortadelas, ¿no? Me gusta el hecho de que vamos a ir, tienes que decirlo. Vamos a ir. Vamos a ir. Enviados especiales, nos patrocina. ¿Quién nos patrocina, güey? Bueno, a mí me patrocina a mi esposa. ¡Ah, bueno! Saludos a la esposa que nos está comprando los vuelos en primera clase. ¿En qué es? En Turkish Airlines, ¿no? No, no. Tenemos que hacer escala. Es en Air Canada. Ah, Air Canada. Bueno, ya no te digo. 14 escala, ¿no? Sí, sí. A mí me tocó esa desde, 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 no, desde Qatar. Hicimos Qatar, eh, Istambul, Istambul. Canadá. Canadá. México. México, Miami. Pero no va a decir quién nos hizo eso. Bueno. O sea, tiene tanta escala que salen hoy. O sea, sí. Nada más salen hoy. Salimos para allá. Y sí. Pero bueno, Ernie Harland, cuéntame. Eh, bueno, yo le digo el fantasma porque… ¿Por qué fantasma? Es el androide, ¿no? El androide. Así le dicen, eh. Pero es que él es una falta de respeto porque dice que no es un buen jugador. No, no, no. Porque no sea soleo, ¿por qué? No, no. No dije que no es un buen jugador. Dije que es un jugador que, ta, él se para en el medio y se la dan. Pa, y la mete. Pa, y la mete. Pa, y la mete. Pa, y la mete. No, no es un jugador que te crea las jugadas así. ¿Y qué más necesitas, hermanos? Si es un moledor, no es de área. ¿Qué querés que agarre el tipo? ¿Que haga una chilena o que tiene el centro en la cabeza también? El otro día la hizo. El otro día hizo un buen de tijeras. Por eso. Con la pelota despasada. No sea malo, Dani, no sea malo. Bueno, esa llave para mí va a estar muy buena. Real Madrid contra City. Porque son dos equipos que juegan totalmente a lo opuesto. Real Madrid es la mística del Real Madrid. El equipo que sabemos de que no importa cómo llegue, van a agarrar y van a llegar y te van a hacer partidos. La playera pesa. Exacto. Es que sí, hermano. Mirá los partidos del Real Madrid el año pasado. Contra el PSG no fueron los mejores y lo clasificaron. Contra el Manchester City no fueron los mejores y clasificaron. Contra el Chelsea igual. Contra el Chelsea igual. Este año no. Este año sí las dos llaves que tuvieron tanto con el Chelsea como el Liverpool las ganaron bien. Pero ahora se enfrentan a un rival que creo que... En su mejor momento de la temporada también. Que en su mejor momento de la temporada. Que recién le ganó al top of the league, ¿no? El Arsenal. Le ganó un partidazo 3-1, 4-1 el otro día. Mortos. Lo que sí me gusta es el otro lado, ¿no? Por fin tener unos equipos italianos y aparte que el clásico ese. No, no. Ese sí está bueno. El último clásico en el San Siro. Tipo de Champions. Le van a romper. Qué lindo, ¿no? Estadio de mierda, la verdad. Sí, es horrible. Es horrible. Es como ir al peor barrio de México. Como una Puebla. Como una Puebla. No, para una Puebla te piden visa y pasaporte. De hecho, les voy a decir, fuera de joda. El estado de Cuauhtémoc está mucho mejor condicionado y en mejores estados que el San Siro. El San Siro, tú lo ves en la Champions y las transmisiones y las cositas esas de la bandera y las estrellas. Y dices, wow, cómo quisiera estar ahí. No, pero por afuera. Cuando entras, hermano, es como si te fueran a saltar ahí, hermano, de verdad. O están los tendederos con las tangas ahí, secándose. Los presos pidiéndote la cárcel. Exacto, exacto. Es como entrar a una cárcel, más o menos. Más o menos. Nunca he entrado, pero... El barrio no estaba tan mal. Cuando fuimos, no estaba tan mal el barrio. Yo vi Interlacio en el estadio. No, el barrio por alrededor está lindo, está bonito. Pero donde nos hospedamos estaba de la mierda también. La verdad es que no es una ciudad tan linda. ¿Cuándo? En... En... En Nations. En Nations. No, no estaba tan mal. Estábamos en el medio del centro. Bueno, es que parece un poco Argentina. Saludos a mis amigos de Villa Fiorito. Pero... Pero sí. A Carlitos Tevez, ¿no? A Carlitos Tevez, ¿no? A Carlitos Tevez, que... Almada, te hago Almada. Quedé fuerte Apache. Ah, también, también. Almada, sí. Pero bueno, es una afición muy entregada, eso sí. Y lo que no les puedo negar es que es la mejor pizza que he probado de mi vida. Ah, ¿no te invitaron recién la que tuvimos acá? No, esa no. Esa no es una pizza. Pensé que estaba con un pedazo de cartón. Pero bueno, gracias socio que está por allá. Ya está. Ahí te invito a una después porque si no... Este... No te quiero dejar sin... ¿Predicciones? ¿No? ¿Tirar una predicción de los partidos o no? ¿Quién gana? ¿Quién gana las semifinales? ¿Quién va a la final? Bueno, la final mía quiero Real Madrid e Inter Milan. Real Madrid e Inter Milan. Puta, ¿otra final con el Real Madrid? O sea, ¿eso te gustaría? Y bueno, es que quiero ver a Federico Valverde. ¿A Benzema Valverde? No, no, a Valverde. Pero es de Piñarol. Te paso unas fotos si quieres, hermano. ¿Te duele un poco que sea de Piñarol? No, no me duele nada porque es uruguayo. Yo soy uruguayo en el alma. Nacional en el corazón. ¡Oh! ¡Oh! Se puso romántico, amigo, ¿qué pasó? Y bueno. Ahí le metemos una música aquí. Tengo un rival acá. Sensual, romántico. Te lo tenía que decir. Te lo tenía que decir. Te lo tenía que decir. Yo creo que esta temporada, yo creo que esta temporada, el Real Madrid no pasó de sin finales. Yo creo que la final va a ser en Milan. Creo que en Milan está un poquito mejor que en Inter este momento. Milan, Manchester City. Y la gana de Manchester City. Yo voy a decir como Bam Bam Zamorano cuando le preguntaron, oye, ¿quién va a ganar? Bueno, a mí ya me jodieron, que gane el mejor. Porque él estuvo jugando, ¿no? Para Madrid y el Inter. Los más probables. Pero me gustaría ver a Erling Harland ahí en la final. Sí. Sí, sería lindo. Creo que para su carrera, y que lo ganaran, ¿no? Aparte de todo. Para su carrera, tiene 22 años. ¿Sabes cuántas veces va a poder llegar? Pues nunca sabes, hermano. La vida no la tienes comprada, uno piensa que porque tiene 22 años va a llegar. Si lo querés ver, mirate la Ghostbusters número 2. ¿Qué? Que está ahí en la película. ¿Pero por qué fantasma, hermano? Porque tiene un... ¿Cómo se dice? No, no, no. El malo de la película es re-parecido. Es el doppelganger de este man. Ahora te lo voy a mostrar acá para que lo veas en vivo. Yo pensé que iba a decir... ¿Cómo era de Dragon Ball Z? Freezer, ¿no? Freezer. Freezer. Ojalá no hubiera parecido así. No, no, no. Majin Boo. Majin Boo. Es Majin Boo, pero con la melena de Vegetta. ¿No? ¿No se parecen? Es su abuelo, parece su abuelo. ¿Diviste? Vale, mostrala. A ver, a ver qué tal. Espera, espera. Cierra las pestañas de pornografía. Sí, por favor, por favor. Dale que lo pueda enseñar a este, cuidado. Ahí, ahí. A ver. Para que lo vean ahí. Ay, ay. Se vio tremendo, tremendo juguete, ¿no? Eso te lo compraste para vos o para tu esposa, ¿no? Es que no lo veo, no lo veo. Está mostrando. No lo veo, no lo veo, nomás lo siento, lo siento. Está bien. O sea, al final de cuentas. Puede decir lo que quiera en internet. Sí, sí, sí. Bienvenido, Dani. Esa me dolió, pero seguí pegándome. Está como la que le dijo a Pavel, tomate una chupadita. Una chupadita, Pavel. Bueno, espero que puedan ver ese podcast. Si no lo han visto, hay que dejarles aquí el link para que lo vean. Y donde Dani le dice que le quiere una chupadita. A Pavel Pardo, no. A Pavel Pardo en su dardo envenenado. Y bueno, le ofrecí una chupadita del mate, ¿viste? Ah, ok. ¿Pero por qué se fueron juntos después del podcast? Y bueno, porque ahí me prometió una cancha ahí si le hacía un favor y bueno. Para validar el boleto del estacionamiento, ¿no? Exacto, claro. Claro, claro. Importante, importante. Bueno, me olvidé de la billetera, así que tenía que arreglar por algún lado. Bueno, entonces, Real Madrid va a ganar. Sí. Real Madrid. Manchester City. Manchester. Manchester City. Yo también. Te jodimos. Ni modo. Manchester City. En Turquía él paga, entonces, terminando el partido, él paga el… Si gana el City, yo pago la cena. Paga la cena, va. Si gana el Madrid, ustedes me pagan a mí. Pero en un lugar como el que nos invitó… Puyol allá en… No, 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 no. Pará, 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 que… Esa es historia para otro tiempo. Esa es historia para otro lado. Pará que me costó mucho el pasaje a Turquía, ¿eh? No están baratos, ¿eh? Así que… No me descubran todavía porque igual no me dejan ir, dices. Tranquilo, que después de la final de la Champions pasábamos este programa. Bueno. Listo. Pues nada, esperemos que sea una buena final. Bueno, primero las semifinales, obviamente. Sí. La final… Y lo vemos en Turquía. Eso sí, la verdad, juntos. Ojalá que Ever también… No, no, ahora ya me llamé. Está viendo… Se entusiasmó y está viendo para ver, así que lo vemos con cuatro juntos allá. Mi cama es individual, no sé… Ahí el lugar. Yo soy buen cariñoso, yo hago buenas cosquillas, hago buenas cosquillas, así que no te preocupes. Bueno, dale, podemos ir ahí cuatro y listo. ¿Ya has estado en Turquía? No, yo nunca. No, no, no. ¿Tú? No, ¿tú? Tampoco. Yo nada más como unas seis horas. Hicimos una escala, fuimos a tomar un café y se ve interesante. No se ve tan espectacular cerca del aeropuerto, pero el aeropuerto es el aeropuerto más espectacular que he visto en lo que he viajado, ¿no? Y mejor que el de Qatar. Mucho mejor. ¿Sí? El de Qatar dice que es lindo. Es inmenso. El de Qatar es inmenso. Está muy bueno el de Qatar. El de Qatar es muy bueno. Bueno, así que ya me entusiasmé para el aeropuerto. Ya te vas a coger que quedar ahí. Sí. Y ya está. Como esa película, ¿no? De Tom Hanks. Exacto. Te quedo ahí. Ya. Consigues esposa ya también. Conseguí trabajo porque te va a tocar pagar todo lo de Qatar. Exacto. Estás casado nada más aquí, ¿no? Sí. Allá no. Y dice, bueno, corten, corten porque me lo van a cortar a mí. Si no cortan, me lo cortan a mí. Ya me lo cortó. Bueno, chicos. Ya me lo cortó. Gracias por invitarme. Gracias por participar. Por invitarme a este segmento. Estuvo entretenido. Estuvo bueno. La verdad que es muy bien, Tony. Es muy bien. Tu análisis espectacular. Tu análisis. Claro, claro. O sea, juguetes sexuales. ¿Cuál es la página que estás comprando? ¿Cómo era? Por nosotros, por tus gemidos, nos cacharon, punto com. Y nada, chicos. Bueno, va a ser un placer estar con ustedes en la final de la Champions. Gracias por estar. Gracias por estar. Cuidado cuando te estén inspeccionando ahí el equipaje y salga tremendo. Bueno, sí. Ahí le voy a decir a mi esposa que no me deje nada de sorpresa. ¿No? Y bueno. Revisale. Revisale atrás. ¿Trae escondido algo? Menos mal que ustedes lo van a vivir. No, Ana. No revises la maleta que igual lo traigo puesto. ¡Ja, ja, 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 ja. Aquí en… ¿Cómo se llama esto? ¡En This Is Football! ¿Dónde estamos? Oh, This Is Football porque no me han dado playeres, hijos de puta. Igual gracias. No, la tuya está colgada ahí. No, la mía está colgada aquí. ¡Ja, ja, 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 ja. No, no.